Para los comerciantes informales, este 2 de abril lo esperaron con ansias para vender sus productos en los exteriores de los recintos electorales en toda la ciudad. Se apostaron desde la madrugada para ganarse algo de dinero. Venga, venga, los bolos y la frita de Margarita. Margarita, al igual que otros vendedores de comida, jugos, agua y demás artículos, aprovecharon el proceso de sufragio nacional realizado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de ayer para aumentar sus ingresos económicos. En sala de fruta hay de 50, 75. Venga señorita, venga para investigarles su documento, venga señorita. Ellos en todas las elecciones jamás podrían faltar, son los llamados plastificadores y en esta segunda vuelta obtuvieron ganancias. Está bueno. En comparación a la primera vuelta, ¿sí hay mayor afluencia o no? Igual, lo mismo. En la jornada electoral esto se vio en ciertas calles, largas filas de vehículos grandes y pequeños, tráfico que por momentos caotizó la ciudad. De esta forma lució por varias horas la avenida del periodista, con gestión vehicular en los dos tramos. Mucho tráfico, especialmente en la parte de la Plaza Añín. Estuve dando como media hora la vuelta hasta poderme dar la vuelta para venir para acá. Efectivamente en la Plaza Añín se observó esto, los carros circulaban despacio. En la avenida Delta, afuera de la Universidad Estatal, la fila de autos, buses y el transitar de los sufragantes hicieron de esta zona pesada tráfico y más tráfico. Esto fue la tónica que dejó la segunda vuelta electoral en las calles principales de la urbe porteña. Paul Tutibén, opción 2017.